Señor, escucha mi clamor Señor mío quiero hablar contigo Tengo a ti cansado, humillado y arrepentido Me doy cuenta que no he sido el hijo que tú has esperado Te confieso mi pecado, perdóname y estemos a cuenta Ve como mi corazón contrito se lamenta De haberte fallado me encuentro varado en la tormenta Regresa a mi lado y hagamos las paces Perdona si no he valorado lo que por mí haces Perdona mi estúpido orgullo Mi anhelo es tener un corazón conforme al tuyo Necesito de tu paz, necesito de tu amor Necesito de tu paciencia Necesito que me lleves a sentir tu presencia Llévame al lugar salvísimo Por la sangre del Cordero Rebendón Llévame al lugar Santísimo Tócame Limpiame Ven aquí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Señor me he estado sintiendo mal No sé qué me pasa en mi área espiritual Tú sabes que anhelo buscarte aprender de ti Y no fallarte pero no logro hacerlo correctamente Y lo único que quiero es prepararme en tu palabra para llevar a tus pies a mucha gente Mi corazón ardiente Late por ti pero yo siempre te fallo y yo no quiero ser así Soy un pecador pero fluye a través de mí Sígueme usando, servirte me da vida Es lo que me mantiene respirando Señor escucha mi clamor Ven y seca mi trato Llévame contigo a ese hermoso lugar santo Llévame Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Rebendón Llévame al lugar Santísimo Tócame Tócame Limpiame En aquí Yo quiero más de ti Vame más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Vame más de ti Vame más de ti Vame más de ti Yo quiero más de ti Vame más de ti Yo quiero más de ti Vame más de ti Necesito de ti Como aquella mujer que tocó tu manto Que sabía que con solo hacerlo sanaría Así yo sé que un simple soplo tuyo bastaría Para alejar toda aflicción y sanar mi herida Una mirada sería suficiente Para darme fuerzas para seguir y ser valiente En mi aquí humillado, reconociendo tu soberanía Ya tenía tiempo que no te sentía Señor, que hoy es el día Que mi alma recuerde que fue liberada de la agonía Borrón y cuenta nueva, hoy salgo de la cueva Y empiezo a vivir, a vivir Toca mi corazón y que jamás se siente ausente Se ve, se siente, tu espíritu en mí está presente Llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Todo me limpiame En mi aquí Necesito de ti ¡Gracias!